Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia, les mando un cordial saludo y mañana juega nuestra selección mexicana comandados por el gran Jimmy Lozano. Y digo gran porque a mí se me hace un técnico que está muy bien preparado, que conoce muy bien al mexicano, la idiosincrasia, la cultura, las características futbolísticas de cada uno de los jugadores. Y la verdad que yo estoy muy ilusionado con la selección del Jimmy. Jugamos contra Gana, un equipo que ya sabemos que son gente ríspida, que también juegan bien al fútbol, que muchos juegan fuera de su país. Pero creo que es un buen examen, no menospreciemos a Gana, tampoco hay que enaltecerla demasiado. Yo creo que va a ser un partido que le va a servir mucho a la selección. Nuevas convocatorias, nuevas caras en la selección, pero sí yo les puedo decir un poco lo que yo pienso de la selección que puede jugar y de los jugadores que hay que ver. En la portería, Ochoa, me parece que puede jugar del lado izquierdo Montes, que no jugó la convocatoria pasada. Me parece que por la lesión de Guzmán va a poner a Edson de defensa central por derecha. Me parece que Gallardo y Kevin Álvarez tienen lugar ganado en la lateral. De contención fijo, porque él juega un 4-3-3, va hasta Romo. Yo creo que por un costado jugará Chávez del lado izquierdo. Yo creo que hay que ver a Cortizo, a Cortizo o a Marzuel Ruiz. Yo me decanto más por Cortizo, que creo que tiene un poco más de dinámica. Por un costado yo creo que jugará Antuna. Y del otro lado, aunque a mí me gusta mucho Huerta, yo creo que va a iniciar el Chucky Lozano. Y adelante, pues para mí no hay duda. Yo creo que por el momento que vive es Santín Jiménez. Ese es mi once de la selección, que mañana le ganaremos a Gana. Les mando un abrazo lleno de buena vibra y que viva el rock and roll. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!